¿Qué mueve a alguien a ir a la izquierda? ¿Qué lo motiva? Y esa motivación es el resentimiento social. Es el resentimiento social. Y esto se agrava cuando llegan a la universidad. ¿Por qué digo que es el resentimiento social el motor de las izquierdas? Porque, digamos, una persona que es pobre, y bueno, pues va creciendo como puede, con carencias, su familia lo ayuda, pero va creciendo. Porque vea, los de enfrente, que los de enfrente tienen abarrotes, y que los de enfrente ya tienen una camioneta, y yo no. Y que los de enfrente, que los allá también, y le dan celos, le dan envidia. Y entonces cuando llega a la universidad, en lugar de decir, bueno, pues no tuve carencias de niño, pero bueno, pues voy a ponerme a trabajar, y también voy a tratar de prosperar en lo económico, en lugar de eso, buscan una venganza, contra los que sí tienen lo que él no tiene. Buscan, y eso es el marxismo, por ejemplo. El marxismo, ¿qué es? Es que la gente, que los pobres, se organice, pero no para trabajar, ni para cuidarse de los autos, sino para ir a matar a los ricos, a los dueños de los casos de producción. Imagínense nada más qué tan satánico es el marxismo, si busca la muerte de otra parte de la sociedad, solamente porque tiene dinero.